Una nueva etapa en la vida comercial de Usina Láctea El Puente, que tiene que ver también con el inicio de la tarea de franquiciado de esta marca ya reconocida a nivel nacional. Miller Macari, el presidente de Usina Láctea El Puente, esto nos decía. Estamos rodeados de productores tambero, creemos que es la materia más importante en la cual nosotros necesitamos para seguir creciendo, que es la industria láctea, ya hace casi 40 años que estamos en esto y estamos en plena campaña de expansión con el área de franquicias. Así que sí, sí, es una linda jornada, un lindo día en Villa María. Bueno, Macari, llamaba realmente la atención cuando comentaba de que en la época peor, quizá en una de tantas épocas que se han pasado difíciles en el país, nace esta idea de franquiciar la marca y lograr de esta manera esto que en este momento está experimentando la empresa, ¿no? ¿Cómo sucedió esta idea? ¿Cómo se generó esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa en realidad se empieza a gestar en el año 2020, plena pandemia, abril, marzo, abril del 2020, pero es una idea que yo tenía en la cabeza ya de hace unos 10 años, 12 años y todavía no lo tenía muy bien plasmado en la cabeza. Y en el 2020, cuando el mundo se había detenido, empezamos a pensar, a buscar opciones de crecimiento, como uno siempre dice que en las malas siempre algo bueno hay, y bueno, con el equipo de gente, que una de ellas es Paola Camano, y con otra gente que estaba a mi alrededor decidimos empezar a franquiciar la marca, esta tan querida marca que es El Puente, y gracias a Dios nos está yendo muy bien. Mi padre, Lucho Macari, que nos inculcó ese ADN de acompañar en los momentos difíciles al productor tambero. Más allá de que estamos mejorando, estamos saliendo en los momentos difíciles, creo que al productor tambero le está yendo bien, no muy bien, sino bien, estamos viendo una luz, pero estamos aquí para apoyarlos y estar juntos en esta gran batalla, ¿no? Así que sí, sí, es una buena noticia para ellos y para nosotros nos enorgullece y también es una responsabilidad muy grande. Pero estamos para acompañarlos. Bueno, se nota muchísimo en esta jornada en donde ustedes comparten justamente una actividad con ellos organizada por la misma empresa. Sí, y justamente, bueno, como ustedes lo habrán presenciado, nos acompaña Banco Macro, que hemos hecho una alianza comercial muy linda. Y bueno, junto al Banco Macro y otras entidades financieras, lo vuelvo a repetir, estamos en condiciones de ser acompañados del productor tambero, que es nuestro motor en industria, ¿no? Así que estamos muy felices por esto. Y también tuvimos la oportunidad de dialogar con el histórico fundador de esta empresa que hoy esparce sus productos de notable calidad en toda la República Argentina. Héctor Lucho Macari también dialogaba con las cámaras de Panorama Regional. También que más adelante, cuando hay una edad que ya está diciendo basta, lo que uno tiene y es en la vida como persona, se lo debe a toda esta gente que ha encontrado en el camino que ayuda a pechar para adelante. Y ustedes los incorporo ahora si es que no estaban incorporados. Seguramente esto es ayudar para crecer, sin ninguna duda. ¿Usted sabe el orgullo de que es de pronto de un lugar del sudeste de la provincia de Córdoba vernos en Buenos Aires, vernos ganando otros mercados? Eso también es mérito de la familia Macari. Claro que sí, claro que sí. Realmente es increíble porque si nos remontamos a 40 años atrás, bueno, nada había, nada, 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 pero del todo nada. Y sin embargo desde Ordoñe nos pusimos a trabajar y como lo terminaba de decir, hoy somos un representante de la zona con esta marca que nos ha hecho conocer y está andando muy bien. Y te digo que mucho ha hecho el puente en base a la gente de Ordoñe que colaboró, que ayudó y pechó. Y hoy estamos muy bien condicionados con la calidad de mercadería que tenemos. Yo creo que hoy, yo digo siempre que un queso de 16 kilos por 100 litros, cada 100 litros de leche, es queso. Pero el queso debe ser con 13 kilos, hablando del cremoso, por cada 100 litros de leche. Entonces quiere decir que hay casi un 40% de diferencia. Entonces por eso que nosotros hemos venido a trabajar con el 13 o más abajo. Que hoy, como comentaban hoy por ahí unos colegas, que estamos aparentemente en contra de lo que el país nos indica. Porque el país va empobreciendo gente y nosotros vamos buscando el nivel que se debe buscar, el nivel que se debe tener para ofrecer una mercadería al consumidor. Presentación, atención, servicio y calidad. Y nos hemos arriesgado a crecer en la calidad que es lo más difícil, ¿no? Cuando un gobierno va de la otra forma. Bueno, la última porque lo están reclamando. ¿Qué siente de este homenaje que le han hecho con un exquisito queso de estacionamiento de 36 meses que ya se está lanzando? Bueno, bueno, bueno. Yo les agradezco que me hayan hecho aparecer ahí como el creador. Pero el creador es la gente que en la fábrica está. Son gente de ingenieros que realmente de aquí se han hecho en Villa María. Y muy buena gente. De ello ha sido el mérito. Pero sí, sí, es un queso que en el país no se lo ve. Es un parmesano de 40 kilos más o menos. Y de 36 meses de estacionamiento para llegar a obtener un sabor realmente increíble, muy bueno. Y que yo creo que en el país no hay otro, ¿no? No veo otro igual. Desde el área de marketing de Usina Láctea del Puente, su encargada, Paola Camano, también nos hablaba de esta nueva etapa comercial con la presentación de productos, entre ellos, por ejemplo, un queso con 36 meses de estacionamiento, un parmesano que lleva el nombre de su fundador, Lucho Macari. Esto nos decía. ¿Cuáles son los dos productos que en este momento están ganando más en el mercado? Sabemos que, por supuesto, algunos de insumos inmediatos para el consumo familiar, como la leche, seguramente. Pero hay otros que también están apareciendo muy bien. Estamos trabajando fuertemente en un posicionamiento de marca. Básicamente no solo en los productos de primera necesidad, sino en la línea de los quesos duros, que es una de las mejores. Nosotros siempre decimos que los quesos duros del Puente son uno de los mejores en el mercado, sobre todo a nivel industrial, porque tiene un nivel de maduración, de sabor, de profundidad de sabor que es muy interesante, que es muy difícil de encontrar hoy. Así que estamos fuertemente trabajando en el crecimiento de esas líneas y nos está yendo muy bien. Bueno, precisamente hace poco han sacado una línea que es en homenaje al fundador de esta empresa y que reviste además este tentador gusto de un queso muy bien estacionado. Fue un gran desafío, la verdad que fue una de las ideas locas de Miller, que en un momento propuso a los ingenieros y técnicos de planta hacer la maduración de un queso. Nuestros quesos duros tienen una maduración entre 8 y 10 meses. Este queso tiene más de 36 meses de maduración y se nota muchísimo en el sabor. Tiene un sabor mucho más delicado, mucho más profundo. Se notan los cristales, tiene una untuosidad muy especial y ha tenido una muy buena aceptación en el mercado. Otra de las características que tiene la empresa es que somos una industria que no se preocupa tanto por la venta de volumen, sino por cubrir las necesidades de nuestros clientes. Entonces apuntamos a productos que por ahí no tienen una gran venta en el mercado, como puede llegar a ser la leche deslactosada y como también puede ser por salud light sin sal agregada, pero nos preocupamos por el bienestar de los clientes que van teniendo requerimientos un poco más acotados. Nery Roldán es gerente regional de Banco Macro y también nos habla de esta asociación estratégica de esta entidad bancaria con Usina Láctea, El Puente, en esta nueva etapa. Me encantó la idea que nos propuso El Puente, de venir y contar las líneas que tiene el banco y los distintos negocios para justamente acompañar el crecimiento del sector. Es importante que el productor tenga esto a mano, ¿no? Y más o menos en síntesis, ¿cuáles son las opciones básicas que se han presentado? Bueno, hoy hablamos un poco de las líneas de inversión, cuáles les convienen y en qué momento les conviene, pero también nos recordamos la pata de las inversiones y de los saldos que tenemos y pueden aprovechar. Macro que viene además teniendo varias sucursales y ustedes comentaban una presencia en el interior muy importante, en particular en la provincia de Córdoba, ¿no? Exactamente, el banco tiene el 90% de las sucursales en el interior del país, en la provincia de Córdoba 71 sucursales. Algunas de las cuales, bueno, la más famosa quizá es Belville, pero también hace poco Posse y otras en la región. Exactamente, este año abrimos en marzo la sucursal de Justiniano Posse y en abril la Carlota. ¿Gran expectativa acerca de lo que se ha presentado hoy a los productores? Sí, 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 totalmente y el compromiso es seguir trabajando para adelante. ¡Gracias!